Estamos acá en la calle Corrientes, donde hay un teatro, que es el Teatro Portenio, donde se da toda esta historia. Una historia que en realidad tiene mucho que ver con una obra de chicos, y que tiene que ver con una obra llamada Enredados, Cuentos Enredados, que arrancó el 28 de julio y que terminó el día 4 de agosto. Esos días se llevaba a cabo a las 16.45 horas, hasta ahí venía todo bien. La obra la puso en la calle Corrientes una persona llamada, o que se hacía llamar Ronnie Stanford. Una persona que puso la plata, contrató a los actores, contrató al teatro, según me cuentan, también pagó los impuestos correspondientes, y la obra arrancó con mucho éxito, de hecho. Bueno, ¿qué pasó? El juez Ricardo Gutiérrez condena a una persona llamada Roberto Daniel Carmona y a Rafael Díaz Flaqué por los delitos de estafa en grado de tentativa, administración infiel, asociación ilícita, en una causa por planes de vivienda de Bahía Blanca y Punta Alta. Vos me vas a preguntar, ¿y qué tiene que ver lo que te estoy contando con esto? Bueno, la persona condenada, Roberto Daniel Carmona, no es ni más ni menos que la misma persona a la cual yo te dije que se la conoce como Ronnie Stanford. Es decir, la persona que no solamente puso la plata, contrató al teatro, contrató a los actores, sino que también, escuchá Lorena, actuaba en la obra. ¿Y sabés qué papel hacía en la obra? No. Hacía de ladrón. De ladrón. Es decir, que Ronnie Stanford, que en realidad no era Ronnie Stanford, sino que en realidad era Roberto Daniel Carmona y esto figura así en la causa, era en definitiva la misma persona. Sí. Una persona que estaba atravesando el protagonismo, por decirlo de alguna manera, de un hecho sumamente delictivo, tremendo, y al mismo tiempo la plata que seguramente robaba en ese delito la ponía, la blanqueaba en el sistema trabajando como productor, inversor y como actor de una obra de teatro infantil, ni más ni menos que en la calle Corrientes. Cuéntenos los antecedentes de este hombre, hasta dónde, bueno, usted intervino en alguna de las causas que lo involucran. Exactamente. En realidad esto es más complejo. Es una causa, como bien decía recién el cronista, vinculada con emprendimientos inmobiliarios en Bahía Blanca. Sí. La empresa se llamaba D.I.F. y era administrada por Sergio Fabreto. Es una persona que hace menos de un mes fue detenida en Belo Horizonte, en Brasil, y está siendo extraditada a Bahía Blanca. Sí. Interviene otro juzgado distinto al mío. Sí. Por otra parte, se juzgó tanto a Roberto Daniel Carmona como a Díaz Flaqué por haber participado en algunas maniobras en conjunto con Fabreto, en estos emprendimientos. Sí. Básicamente, las formas de operar eran dos. Simulaban deudas, por la cual Fabreto endeudaba a los fideicomisos que administraba, generando perjuicios patrimoniales para los mismos, al simular deudas con Díaz Flaqué y Carmona. A través de sociedades inexistentes que ellos creaban esos fines. Y por otro lado, también Fabreto, en conjunto con Carmona y con Díaz Flaqué, distraían bienes, por ejemplo, de inmuebles, terrenos que debían ser afectados a la construcción de estos emprendimientos. Y, a contrario de realizar las gestiones necesarias para eso, Fabreto lo que enajenaba, otra vez, a sociedades que eran dirigidas, sociedades inexistentes que no tenían ningún giro comercial genuino, digamos. Y eran adquiridas por esta firma, atrás de esta firma estaba Díaz Flaqué y Carmona, y que a su vez, luego de eso, se desprendían realizando ventas. También constituyeron una asociación ilícita, al menos Flaqué, Carmona y Fabreto, que habrían operado también en la zona de Pilar. Bien, él estaba prófugo de la justicia, y ustedes dan con él disfrazado de un personaje de ladrón, justamente tirando panfletos, tal vez, en la avenida Corrientes. Es un hecho realmente insólito. Sí, es bastante atípico. Exacto, es bastante atípica la palabra. El origen de esto es, se comunica conmigo el fiscal de la causa, haciéndome saber que una persona se había hecho presente en una comisaría de CABA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, ¿y lo identificó? Manifestando que tenía información sobre esta persona, ya que le debía dinero. ¡Ah, bien! Le debía dinero, intentó contactarlo, no le contestaba el teléfono, y fue más allá, lo googleó para ver si podía ubicarlo, y surgió que tenía este pedido de detención. Tal vez, esta persona conocía su apellido o algún dato más. Claro. Entonces, volcó toda esa información en una declaración que nos hizo llegar, y figuraba que esta persona, se se va a llamar Ronnie Stanford, era el nombre artístico, digamos, y bueno, y figuraban fotografías del Facebook, donde tanto el fiscal como yo lo conocíamos porque lo habíamos juzgado, lo habíamos tenido en mediación con él en el juicio, y sabíamos que él perfectamente era la persona con un bigote y una galera. Ahora, fíjese usted, ¿no? Que quien lo termina delatando es una persona que lo conoce porque le debe dinero, y lo está buscando porque le debe dinero, y finalmente puede aportar todos sus datos en la justicia. Si no hubiera sido muy difícil, disfrazado de payaso o disfrazado de ladrón, poder dar con él. La verdad que sí, era, digamos, era, estaba en un ámbito totalmente visible, pero era imposible, sin alguna pista concreta, dar con él. Gonzalo, es increíble esta historia, te digo que es una historia de telenovela, porque además quien termina delatándolo es un hombre que lo conoce, le sigue los pasos, y lo ubica actuando en la calle Corrientes. Sí, y te cuento, Lorena, cómo fue operativamente el momento de la detención, que es tremenda. Mirá, yo primero quiero mostrarte un poco el teatro porque este es el lugar donde pasa. Esta es la obra, ¿ves? Cuentos enredados. Sí. Es un teatro, ahora, hoy hablaba, y en un rato vas a escuchar el testimonio de la actriz protagónica de la obra, de Erika, que la entrevistamos. Es tremendo, Lorena, porque estás hablando de la calle Corrientes. Sí. No es que quiero discriminar entre un teatro de calle Corrientes y otro, pero la realidad, lo que me decía ella, me dice, mirá, yo acepté el trabajo, me llaman para protagonizar una obra, calle Corrientes, vacaciones de invierno. Claro. Es decir, mejor imposible, una obra para pibes, digo, bueno, me cuenta ella que el otro día se predisponía el elenco para comenzar la función, y de repente aparece la prefectura con la gendarmería. Claro. Y le dicen a este hombre que es, señor, usted está detenido. No. Dice que el hombre estaba ya caracterizado como ladrón para encabezar esta obra, dice, bueno, déjeme, por favor, que me saque el atuendo, que me limpie la cara. Claro, saque el maquillaje. Y se lo llevaron. Fíjate lo que pasó. Fíjate lo que pasó, los actores con el compromiso, porque estaba lleno de chicos, esta obra llenó, Lorena, llenó todo el mes, no es que estamos hablando de la obra marginal. Sí, mirá vos. Le fue muy bien. Bueno, dijeron, hagamos la obra igual, y la hicieron de todos modos. La obra continuó, se cumplió con el contrato hasta el último día, pese a que la persona que encabezaba todo esto estaba siendo detenida. Y te cuento algo más, no solamente está protagonizando este hombre una causa por todo lo que contaba recién el juez. Esta persona le debe un mes de calle a todo el elenco. Es decir que ya venían pasando muchas cosas y en un rato vas a escuchar el testimonio de Erika, Erika Ranz, que es la protagonista, donde nos cuenta también que de la nada esta persona rompió el chip del celular. Ah, y quedé incomunicado. Así que cuando vos lo dispongas, Lorena, esta nota la escuchamos. La compartimos. Pero que me parece que es fundamental. Cómo no. Dale, perfecto. Nos enteramos el mismo día que lo detuvieron por los medios. Cayó prefectura, se lo llevó preso. Nosotros no entendíamos nada, estábamos en shock. Y a las horas empezaron a salir en todos los portales de internet la noticia, bueno, mismo en la televisión y dijimos, es él. No puede ser, qué locura. ¿Hasta ese momento qué podés contar de él? Él era un hombre que en un principio se mostró muy amable, muy agradable con la obra. Nos venía pagando como corresponde todo lo que él había prometido. Hasta que en un punto empezó a debernos el dinero. Después hablé con gente que también había trabajado con él y resulta que también la misma modalidad de empezar a deber dinero y jamás pagar las deudas. Y ahí es cuando nosotros nos enteramos o nos empezamos a dar cuenta que este hombre claramente era un chanta y no nos iba a pagar el trabajo que hicimos. Hasta que, bueno, pasó esto, ¿no? ¿Cuál era su rol en esta compañía? Él era el productor, director y también actor de cuentos enredados. Y digamos, cuando a vos te contrata él y te llama, ¿vos sabías de quién se trataba, quién era? ¿Era una persona conocida en el ámbito artístico? No, no era una persona conocida en el ámbito artístico, pero era una persona que nos estaba poniendo la obra en Calle Corrientes y tenía una empresa llamada Aprendiz Juegos, en la que dictaba cursos. Entonces, nosotros confiamos en él. Nunca nos dijo su nombre real, para nosotros siempre fue Ronnie Stanford. Sabíamos que era su nombre artístico, pero nunca nos dijo su nombre real y nos enteramos por los medios. ¿Cuánta gente como vos trabaja en esta compañía, en esta obra? Y éramos 10 personas en escena, más otra directora que trabajaba con él, que también se llevó a la sorpresa. En un principio en la obra, después fue recortando personal, porque claramente no les podía pagar a todos. De todos modos, no nos pagó a ninguno. Y quedamos simplemente cinco chicos de elenco, más la directora. O sea que él, de movida, hizo una inversión importante. Calle Corrientes, mucha gente. Sí, sí. La verdad, el teatro siempre llenábamos. Nosotros, aparte de una obra de princesas, los chicos vacaciones de invierno, imaginate, enloquecidos, nos iba bien a la obra. Bueno, ¿qué sabés de lo que pasó después de la detención? ¿Qué les contaron? No, la verdad que no nos contaron nada. Nosotros todo lo que nos enteramos fue a través de los medios. No volvimos a tener contacto con él, claramente. Él había roto su chip días antes, su chip del teléfono. Me mandó un último mensaje diciendo, antes de la detención, que no iba a estar comunicado porque se le rompió el chip del celular. Bueno, después de esto justo lo detienen y ahí asocié claramente. Él lo rompió para que no lo contactaran o algo por el estilo.